A finales de marzo, te contamos que la actriz y cantante Serling y el periodista Francisco Sea, habían decidido terminar su compromiso. Ahora, en días pasados una periodista de espectáculos insinuó que la pareja había retomado su romance. El rumor surgió porque Sea acudió al teatro para ver a Serling en la obra Las Arpías. Sí, vino a verme y no solo eso nos fuimos a cenar después. Entonces, de ahí ya se derivó todo un tema de, ya retomaron la relación y la verdad es que ni al caso. Lo triste es que de pronto salen personas que son cercanas a nosotros, o que son amigos, y salen y dice, ya es un hecho y saben que no es cierto, entonces digo yo porque engañar a la gente, dijo la joven al ser cuestionada por la prensa, dejó en claro que no le preocupa estar en chismes, porque sabe que no son ciertos. Más noticias en MSN Serling y Paco Sea, su aventura por Corea del Sur. Fuente ¡Suscríbete al canal!